Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Nuevamente les saluda Walter Sánchez. Ahora vamos a hablar de cómo desarrollamos o cómo iniciamos el desarrollo de un proyecto de red eléctrica de distribución de baja y media tensión. Aquí ustedes ven la pantalla principal de la red eléctrica 2020. Entonces para empezar nuestro proyecto lo primero que tenemos que hacer descargar los datos de entrada, los datos del proyecto y se inicia precisamente definiendo la configuración que vamos a emplear. Aquí puede aparecer una configuración por defecto. Si empiezo un proyecto por ejemplo en Ecuador podría seleccionar esta opción MER y ya estoy trabajando en Ecuador y está relacionado con las bases de datos de la normativa de Ecuador. Si empiezo a trabajar digamos en Bolivia vamos a cargar configuración CREE, es una normativa boliviana y notamos que ya están definidas las bases de datos asociados a esta configuración y así sucesivamente. Lógicamente esta configuración cada usuario puede crearlo, puede guardar con un nombre y define aquí los archivos que están asociados a esta configuración y ya guarda su propia configuración y así puede crear su propia configuración según su necesidad si es que no está en el proyecto predefinido. Entonces para nuestro caso vamos a seleccionar la configuración DGE para este ejercicio, ahí está, aquí estamos trabajando en Perú, aquí están los archivos asociados a esta configuración de datos de media tensión, datos para baja tensión, equipos de protección media tensión, materiales generales y los datos para las redes subterráneas en caso apliquemos ese modelo. Además aquí en la otra pestaña ustedes pueden verificar, está la división política del país en que estamos trabajando, en este caso Perú y eso aplica para cualquier país. Seguidamente tenemos que cargar el plano de rotización o la distribución de cargas, eso puede ser a partir de un archivo DXF. Vamos a hacer esta opción abrir, seleccionamos la opción plano localidad DXF. Para nuestro ejemplo aquí tenemos un archivo ya en formato DXF que se ha generado este AutoCAD con cualquier versión y este es el plano que hemos recuperado, es el dibujo que ya se encuentra dentro del formato del DirectCAD y el nombre es guía a los triunfadores RDS, ya se genera ese archivo. Este es el primer paso. Aquí hemos cargado un dato que está dibujado previamente en AutoCAD y se ha guardado a DXF. Para el caso de zonas subrurales, ese ejemplo puede ser como para este caso donde tenemos una zona de alta densidad urbana o alta densidad poblacional. Para el caso de zonas subrurales, como el que aparece aquí en la imagen en la parte superior, donde cada casa pues está distante de otra, básicamente necesitaríamos la coordenada de la ubicación de la carga, entonces no es necesario o no es imprescindible dibujarlo en AutoCAD. Por lo tanto podríamos obtener datos en coordenadas X y Z con cualquier tipo de tipografía, esa data podría estar en Excel o en otro formato. Vamos a cargar ese modelo de datos, en el segundo ejemplo, vamos a la opción abrir, seleccionamos ahora la opción X y Z desde archivos Excel. Aquí tenemos este ejemplo, Miraflores, ahí está la data, hay datos que no son precisamente las coordenadas que necesitamos. Cuando esto sucede, el software recura automáticamente esta información innecesaria y solo recupera datos válidos donde aparecen las coordenadas UTM. Hacemos continuar y notamos que se regenera el gráfico de la lotización o de las cargas distribuidas del proyecto sobre zonas rurales. Cada recuadro indica que es una carga o una casa o un propietario. El recuadro en amarillo indica que es una carga especial. Esas son las dos formas entonces de cargar datos topográficos o datos de lotización. Uno para zonas rurales en coordenadas X y Z que puede ser en Excel o archivo texto y este es el segundo cuando trabajamos en zonas urbanas de alta densidad donde es necesario saber el detalle del recorrido de las calles y el detalle de la distancia de lote a lote. Seguidamente necesitamos definir los demás elementos para el proyecto. Entonces eso podemos hacer aquí en estructuras, la tabla de estructuras. Esto es una carga de toda la base de datos. Voy a depurar porque no voy a utilizar todos los elementos. Y luego con el botón derecho vamos a la opción agregar nuevo y en estas pestañas seleccionamos los elementos que necesitamos para nuestro proyecto. Por ejemplo aquí vamos a solucionar algunos datos, estructuras telefásicas, un modelo vertical porque estamos dentro de la zona urbana. Lo mismo hacemos para las redes de baja tensión. Aquí vamos a pasar todo. Y en el caso de los soportes vamos a usar poste de concreto de 12 metros por 200 kilos de carga de trabajo. Esa es nomenclatura Perú. En otros países se especifica la carga de rotura. Eso en su base de datos está especificado de esa manera. Y ya está. Acabamos de definir los elementos de estructuras. Media, baja y soportes. Lo mismo hacemos con los conductores. Primero vamos a definir los conductores de la baja tensión. Digamos, es electrificación con conductor autoportante o preensamblado. Seleccionamos, digamos, para un sistema trifásico algunos elementos, los que sean necesarios. Esto se puede también agregar en otro momento del proyecto. Luego vamos a agregar algunos elementos para redes subterráneas. Si es que vamos a utilizar. Seleccionamos, por ejemplo, 3x35, 3x50, solo para el ejemplo. Lo mismo para los conductores de media tensión. Vamos a la opción agregar. Seleccionamos pases independientes. Vamos a utilizar conductores de 35, terrabilidad de 70 también. Y conductores subterráneos. Digamos, 3x50, 3x70, para el ejemplo. De esa manera que vamos a definir los conductores que van presumiblemente utilizamos en nuestro proyecto. El mismo procedimiento se sirve para seleccionar los modelos transformadores, principalmente. Aunque se hace un filtrado después, no es imprescindible hacer una selección. Podríamos cargar toda la data. ¡Suscríbete al canal!